Lo que vamos a mostrar en este video muy breve es cómo compartir pantalla en la aplicación Microsoft Teams que están utilizadas en estos tiempos de pandemia y virtualización de los contenidos. Para compartir es necesario activar esta barra que normalmente se activa cuando movemos el ratón por la pantalla. Así. Si nosotros dejamos el ratón quieto esa barra desaparece. Tenemos que mover el ratón por la pantalla para que aparezca. Una vez que aparezca el botón de compartir es este. Abrir bandeja de uso compartido. Cuando le hago clic con el ratón en la bandeja de uso compartido me van a aparecer un montón de posibilidades aquí abajo o por lo menos dos o tres. Voy a elegir siempre la que diga escritorio, pantalla o screen. Es lo mismo. S-C-R-E-E-N. Screen. Que es pantalla en inglés. Puede decir screen, puede decir pantalla o puede decir escritorio. Entonces cuando yo hago clic aquí automáticamente estoy compartiendo el escritorio. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque tenemos un borde rojo que indica que estoy compartiendo todo lo que yo veo lo estoy mostrando al resto de la gente. ¿Sí? Allí está. Entonces si yo quisiera mostrar algo que tengo en la computadora puedo venir acá abajo y abrirlo directamente. Por ejemplo puedo mostrar esto. ¿Sí? Puedo hablar de esto. Puedo hablar de esto. De esta carpeta que tengo aquí. Puedo hablar de un montón de cosas mientras las voy mostrando. Por ejemplo puedo mostrar el escritorio. Minimizo Teams. Se hace con este botoncito de aquí. Minimizar. Y aquí tengo el escritorio. Y puedo mostrar qué es lo que sucede cuando yo abro este archivo. Qué es lo que tengo aquí. Cómo funciona este programa. Y este otro y demás. Etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera estoy compartiendo pantalla, escritorio o screen. Y estoy mostrando lo que quiero mostrar. ¿Está bien? Espero que te haya servido.